No estoy dispuesto a esperar las cosas como los demás Otra vez apareciste, me cuido de todo disfraz Estando lejos de soñar, otra vez apareciste Cuidándome fuerte, fue una explosión en el corazón Estoy sembrando la emoción, tu amor me acerca y me devuelve Otra vez tan diferente, los días pierden la razón Esto sacude y me convierte, otra vez tan diferente Estoy pensando en construir mis formas en esta realidad Otra vez apareciste, me animas y a pecar Estamos locos, nada mal Afuera no importa, tu amor es fuerte De una explosión en mi corazón Estoy sembrando la emoción, tu amor me acerca y me devuelve Otra vez tan diferente, los días pierden la razón Esto sacude y me convierte, otra vez tan diferente Otra vez tan diferente Otra vez tan diferente, los días pierden la razón ¡Gracias!